Oh, madre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Y Jesucristo no te deja solo, subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Y no hay dadorio que te pueda hacer caer, porque Cristo está contigo. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Subo a llano y guardo mi casa, a su lado me siento seguro, y me defiende su mano en la nada. Nada, 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 nada. Me has dado tanto, 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 siendo yo nada. Nada, 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 nada. No te estoy hartas en la nada. sin esperarlo forman parte de la vida hoy se amando la vida y ayer encontró cumplida llevo las marcas y algún desgarro en mi corazón me sorprendió sin esperarlo causándome dolor forman parte de la batalla que tuve que pelear yo no tiro las calles porque tu amigo tú estás fue donde tu compañía desde que te conocí fuera más amos y harina sin ti no puedo vivir era más chulo antes te quedaba muy bien